13 minutos después de la hora, vámonos con el chiquito que ya lo tenemos ahí, déjame ver si lo veo. El chiquito, el chiquito, el chiquito dadivoso de los espectáculos, sí está. Sí está el chiquito, sí está el chiquito. Enchufadísimo el chiquito, venga, el chiquito que nos da siempre alegría, entretenimiento, cada mañana. Chiquito, buenos días, ¿cómo estás chiquito? Sí, 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 buenos días, buenos días, buenos días, ay, ¿cómo estamos? Ahí nos escuchamos y nos vemos y todo. Ahí nos escuchamos, ahora sí, ahora sí estamos bien, bien conectados. Bien conectados, sí, y se ve el fruto del gimnasio. Apergollados. Apergollados como todos los días. Eso, chiquito. Bien pepenados, zapa, bien pepenados. Así tiene que ser, hijo. Muy buenos días. Eso, ya de regreso, mi estimado Raúl de Las Vegas, la ciudad del pecado. Señor. En Houston, la ciudad espacial. Bueno, pues nos vamos, nos vamos. Venga. Tanta información del mundo del espectáculo. Feliz inicio de semana y nos vamos con el asunto de, pues vamos a dar un poquito de parte médico. Ajá. Pero también tenemos finaditos. Ah, caray, empezó este güey. Ay, sí, qué droga. Sí, caballito, ay, no, qué tristeza. Ahora nos vamos con una finadita, finadita. Oigan, falleció a los ochenta y tres años de edad. La madre de Eduardo Ñáñez. Del Ñáñez. Del actor. Fallece doña María Eugenia. Fallece a los ochenta y tres años, como ya les digo. Y Eduardo Ñáñez, pues ahí estuvo posteando sobre todo un video, ¿verdad? Donde aparece, inicia el video, él poniendo la manita, ¿verdad? Ahí junto con su mamá. De la mano salen nada más las manos. Y después es una serie, es un collage de varios, pues varias imágenes, varias fotos, ¿verdad? Varios momentos con su señora madre, con doña María Eugenia, que él, pues ahora sí que tuvo madre y padre, como decimos, ¿no? Porque su papá, pues bueno, dejó a su madre cuando estaba muy, muy joven. Él la dejó con el chamaco. Ella era celadora. Ella trabajó toda su vida en la cárcel. Y llevaba ya a Eduardo. Ahí prácticamente algunas veces pasaba él en la cárcel. Ahí lo crió. Ahí él estuvo muy al pendiente también de su señora madre. Eran uno para el otro y el otro para el uno, ¿no? Ahí en esta cuestión, hasta el final, que ya, pues falleció este fin de semana, su madre de Eduardo Ñáñez, doña María Eugenia. Y como les comento, ahí están las imágenes. Pero también, Raúl, no se ha dado un parte médico, vaya. No se sabe aún qué fue lo que detonó su muerte. Ella traía problemitas, traía problemas ya de la presión, traía problemas ya del riñón, traía varios problemas que la traían, pues muy aquejada, ¿verdad? Pero bueno, pues ahí están ya las imágenes y la confirmación del mismo Eduardo, quien no dijo mucho, ¿eh? No. Nada más dijo, en paz descanse, mi señora madre, en ese sentido. Y también le dedicó un poema, ¿no? Ajá. Un poema que decía, eres muy bonita, pero no bonita de físico, se refería a él, sino bonita como persona, ¿no? Bonita como cuando decimos que una persona es bonita por dentro y por fuera, pa. Así de fácil, ¿no? Y pues bueno, fue ahí lo que le dedicó en estos momentos de duelo, Eduardo Ñañez. Para un hijo siempre una madre va a ser la más hermosa del mundo. Siempre, 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 siempre. Por fuera, por dentro, siempre la más hermosa del mundo. Cuando descanse en paz, María Eugenia Luébano, Luébano, 82 años de edad. Sí. Hay que recordar, este Eduardo tiene, ¿qué? 59 años, ¿eh? Yo creo... Sí, ya, ya. 59 años de edad. Sexto piso. Ya, 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 ya. No tarda, ya, ya está. Ya, ya, pa, pues oiga, éramos chavalos y ya los veíamos de galanes. Imagínese usted, ¿no? Ah, sí se mira, joven. No, se mira muy bien. Eduardo Ñañez, digo, para sus 59 años se mira muy, muy, muy bien. Se ve macizo, ¿no? Se ve bien. Se ve macizo todavía el señor. Y bueno, pues en paz descanse, doña María Eugenia, que fue la madre, el padre también de Eduardo Ñañez. Así la situación. Y vámonos porque nuevamente este programa, este reality que nos da más escándalos, ¿verdad? Que otra cosa. Me estoy refiriendo al programa de Enamorándonos. Enamorándonos de TV Azteca, que tiene su rating y que ha durado varios años con varias producciones. Pero ahí sigue, ahí sigue, Raúl. Ahí sigue, ahí sigue rascando rating, rascando rating, rascando rating. Y bueno, pues ahora muy lamentable lo que está sucediendo con su conductor. Con Adrián Cue, o Cue, como muchos le dicen. Adrián, pues bueno, estaba conduciendo ahí precisamente con Carmen este programa de Enamorándonos. Pero ahora resulta, Raúl, que también fue víctima de un mal ciruján. De un doctor chafa, de un charlatán, de un carnicero. Pero resulta que le operan la nariz y también le meten plástico. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué cosa! ¡Qué barbaridad! Le metieron polímero por la nariz a este joven, ¿verdad? Conductor. Y sí se le ve, pues bueno, la nariz, Raúl, pues prácticamente trae una cosa de nada de nariz. Se ve que le batallaba, tenía ahí un flujo que luego le impedía en las conducciones. Tenía que hacerse para un lado para limpiarse la nariz, porque traía ahí un flujillo, un líquido que le salía. Y bueno, pues ya fue intervenido. Pero dicen que este plástico que le inyectaron, para de alguna manera hacerle estética, levantarle la nariz, pues lo llevó a una infección, perdón. Una infección, unas bacterias, sí. Una infección. Y la infección, pues bueno, le produjo ahí también una bacteria. Y pues andan buscando la manera de sacarse la bacteria con esta situación de la nariz. Y pues está muy preocupado, pero no podía atenderse por lo que pasa en muchos trabajos. Porque él tenía llamados, lo traían para acá y para allá y tenía que conducir el programa. Entonces no se atendía de salud. Y ya le dijeron, mira, ¿sabes qué? Descansa, atiéndete y no vengas a trabajar. Entonces pues ya, ahora sí que como decimos le dieron aire, ¿no? En la casita lo tienen que estar atendiendo, mi hijo. Pues sí, ahorita ya está en la casa, tiene que estar en rehabilitación, tiene que estar también descansando en reposo por esta situación de que hasta que no vean qué es lo que le está provocando todo este asunto muy delicado de la nariz y que lo erradiquen, pues va a tener que regresar a chambear. ¿Qué cosa? Oigan, en este programa, Raúl, cuando no les ponen bubis chuecas, nachas chuecas, les matan a sus participantes, bueno. Por ir con doctores baratos, mi hijo. Ándale. Ándale, ya vas a empezar. No, peor, que ni siquiera son doctores, güey. Volvemos, chiquito. El chiquito de los espectáculos, el chiquito dadivoso, en breve en el show de Rodbrindis, veintiún minutos después de la hora. ¡Estamos en vivo! ¿Eres fanático del profesor y la chuntorología? No te lo pierdas, descifrando chuntaros en YouTube, por el canal de Raúl Brindis. Así como siempre hablo pa' tirarle al Dr. Z, hoy me quito el sombrero. Hoy sí, se ganó el respeto, Dr. Z. Hoy sí eres, ¿eh? A mi lado, hoy sí parecía a mi de este reportero de deportes bien, no pa' un lado, pa' el otro. Ese es el Dr. Z, chiquito, bueno, la bien bombada. Z, Z, ra, ra, ra. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días, mi nombre es Pedro Espinosa, aquí llamándoles para felicitar a mi esposa por, cumplimos este día 14 años de casados. Dándole gracias a Dios por bendecirnos con estos años y le pedimos, le pedimos a Dios también que nos bendiga con mucho más. Saludos en la cabina. Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida. Hola, muy buenos días a todos. Está bien, hombre, que nos den carrilla a todos los de Tigres, pero una cosa, sí les voy a aclarar a todos, a los que están diciendo que quieren hacer grandes a Tigres. Pregúntale a cualquier aficionado de Tigres si cree que es este grande. No, nosotros creemos grande, poquito más grande de Monterrey, nada más. No andamos buscando grandeza para tratar lástima como los demás. Mira, mira, ¿por qué eres tan payaso, viejo? Raulito, pues yo soy bien mexicanote, de puro Michoacán, de Morelia, de Tiripetío, todos alrededores de Morelia. Mira, es, yo, mi trabajo, manejo de California, Texas, muchas veces, y hasta me les pongo de a pechito a la migra, pregúntame, güey, pregúntame. Pero no, nunca ni me pelan, Raulito, y eso que estoy bien prieto, ojeroso, parezco árabe, y ni siquiera se me arriman, dicen. Y yo quiero que me pregunten, you have papers? Les iba a decir, piedra, güey, te gané. Ok, amigos, vámonos con todo bien. El día de hoy es el día de la bandera mexicana, por eso la gente está hablando sobre eso también. ¿Qué tan mexicano te sientes? Acá en Estados Unidos tienes una gorra con la bandera mexicana, tienes una playera con la bandera mexicana, un jersey mexicano. ¿Te sientes orgulloso de ser mexicana, mexicano? Cuéntanos de dónde eres y qué tan orgulloso de México eres, amiga, amigo nuestro. En el show de Raul Brindis, esa es la pregunta que te hacemos, al 713-870-4458, la guatzaneta. Vámonos con el chiquito que nos tiene harta información de farandulazo. Venga, chiquito, venga, venga, venga. Danos toda la información que puedas. Bueno, oigan, ¿quién no interpretó, Raul? ¿Quién? Él se levanta en el mastín, mi bandera, con dos de tres cefiros y trinos, muy adentro, en el centro de mi veneración, hoy me siento contento. Es mi bandera de enseña nacional. En enseña nacional. Eso, eso. Con esas notas. Otra su cántico, cántico marcial. Ah, yo pensé que decían y tatí canto oral. Y tatí canto oral. Desde niños sabemos generarlo, y también por sonar, vivir, morir, morir. Todavía se los están enseñando a los nuevos niños de México. Sí, todavía ríe. Debe ser, a fuerza. O la de la poesía, ¿no? Banderita, banderita, banderita tricolor, con tus tres colores, el rojo, el verde, el blanco de los volcanes. Ah, no, una cosa muy bonita. Antes era obligatorio, Raúl, sabérselo, tonto, tonto, como los restos, apa, como el amar y recibir. Tiene que llevar eso uno como fundamento para la vida. Bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos, ¿te acuerdas? La unión. Te prometemos. Ser siempre fieles. Si no ponías la manita en la escuela, en el homenaje, tenías que poner así, te prometemos, ser siempre fieles a los principios. De libertad y de justicia. Nunca te voy a robar. Eso no lo prometí a mí. Qué tiempos, qué tiempos. Ay, qué tiempos aquellos. Pero bueno, vámonos, continuamos con los espectáculos. El farandulazo, que pa' variar, pues sí hay. Sí hay con queso las quesadillas. Y nos vamos con este asunto de que hoy la revista TV y novelas, Raúl, fíjate TV y novelas, que hace rato no nos daba, vamos a decir, alguna nota exclusiva. Pero pues ahora se ve que ya le están invirtiendo, que le están pagando también a los paparazzis para que saquen notas relevantes o exclusivas, en todo caso, ¿verdad? Oigan, pues sacan en su portada a Luis Miguel. Luis Miguel con el típico gorrito, Raúl, que ya no se lo quita. Nada más se lo quita pa' hacer shows, ¿no? Porque pues le tapa bien la pelona, la alopecia que padece. Luis Miguel entonces sale con su gorrito panameño. Y una guayaberita blanca. Ajá, sí. Se ve la foto a lo lejos, ya trae pues nueva adquisición, nueva novia, ¿verdad? Ya sabe que él va por las güeritas y se ven ahí muy contentos, muy, muy a gusto caminando. Pero más contento aún, Raúl, porque ya pudo recuperar nuevamente su yate. Ya ven que lo tenía ahí con deudas, traía problemas económicos muy fuertes. Y pues le habían ahí hasta atorado el yate, Raúl, porque hasta la renta debía, ¿no? Porque tener un yate, pues hay que pagar también el servicio, el mantenimiento y el uso, ¿no? De aguas. Entonces, traía broncas. Y ahora dicen que ya volvió, Raúl, a ser rico. A ser rico, Luis Miguel, otra vez. Ya que le debía a todo mundo. Pues ya recuperó el yate, ya trepa ahí a las novias, a las nuevas adquisiciones. Y pues se ve muy feliz y muy contento. Y también quien está muy feliz y muy contenta es doña Silvia Pinal. Y ya sabe usted, pues no es tanto porque ya salió del hospital, ya se está recuperando de sus riñones y de su vejiga. Sino porque ya se pudo comunicar con ella Frida Sofía. Frida Sofía ya platicó con su abuelita. Yo creo que sí se espantó, Raúl, a de haber dicho yo con mis argüendes y mi abuelita, pues casi se nos pela. Y pues ya se acercó Frida Sofía a su abuelita, ¿verdad? Y pues se ve muestra de cariño. Doña Silvia, pues siempre las ha apoyado. Y esa es una buena noticia, ¿no? Claro, claro. Porque ya ven que es una familia también rota, una familia con problemas sentimentales y de autoestima y de familiares muy marcado. Y bueno, pues ahí está esta, vamos a llamarle reconciliación en estos menesteres, en este asunto. Y vámonos, vámonos porque la noche de anoche, papá, pues vámonos con nota para la perrada. Claro que sí, pero ¿qué pasó? Porque pues terminó la academia, Raúl. Ah, caray. Terminó. Sí, terminó, ya, ya terminó después de cuatro meses. A mí se me hace como un tanto eterno este asunto, cuatro meses. Estuvo en la academia, pues ayer ya por fin terminó. Pero ahorita todavía no me llega el rating, el rating, el rating. Pero ganó Dalú, mijo. Ganó Dalú, creo que una ganadora que se lo merecía. Me parece a mí que una gran voz. Ojalá que esta chamaca, Raúl y público, pues la apoyen, que no se quede ahí. Porque trae con qué. Tiene una gran voz, una muchachita de Sinaloa, y que podría ser mucho en la música. Además, ella toca la guitarra, es compositora. Hubo mucha polémica porque ya ve que también estaba fuerte la contendiente, la hondureña. La hondureña Angie. Angie. Angie, qué bárbaro. Tú lo veías, Reyes. No, yo me lo quedé, Raúl. Estás muy identificado con eso. No, sabes una cosa que esta chica hondureña, Raúl, canta muy bien la canción de Laura Pausini, que en cambio no. Sí, sí, sí. Una gran interpretación, incluso Villalobos dijo, antes odiaba a Laura Pausini con estas canciones. Dijo, te escuché a ti y realmente me cambiaste la imagen que tenía de Laura Pausini. Y entonces Angie es una muy buena cantante, muchacha hondureña. Bien, Reyes. Hondureña. Oye, Raúl, ¿a cuánto el rating por lágrima, no? Ajá. ¿Cómo hubo? Bueno, Adal Ramones chilló, imagínense. Pura chilladera, Raúl. Pura, puro moco burbuja. Ayer, haz de cuenta que era un funeral, que era una... No, Dana Paola. Ajá. Es buena actriz, ¿no? Pero se me hace que en unas de esas sí estaba Raúl fingiendo que chillaba. Estaba muy exagerada, ¿no? No había lágrimas. Sí, muy exagerada, ¿no? Pa todo chillaba. Ay, ya no los voy a volver a ver. Ay, tan bonito que cantas. Y empezaba a chillar. A chillar, a chillar a moco, a moco, moco. Y bueno, pues ahí estuvo la chilladera. En segundo lugar, pues quedó la hondureña, que también como chilló a Pa. Ay, la chilladera. Y cómo vendió... Perdón la expresión, pero vendió lástima, ¿no? Y que, 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 pues que bueno, que venía de Honduras y que... Tenía muchos obstáculos esta chica, mi hijo. Le batalló bastante. Sí, sí, sí. Y ya esto, Raúl, ¿cómo le sigue gustando a los realities? Ajá. Explotar la pobreza. Eso es. Explotar, o sea, el sentimiento, el, ay, tan pobrecita que eras, tan, 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 híjole, no, alejada de tu familia, alejada de todo, sin apoyo del país que vienes, este, pues, mucha pobreza, todo este asunto, ¿cómo le... Ustedes regresar para ver cómo, cómo, cómo presentaban en aquel momento a Yuridia, para ver si realmente le trataban de sacar esa, esa misma, este... Es que, es que así es. Siempre lo han explotado, ¿no? Siempre. El sentimiento. Así es, bueno, mira, este realmente vino desde acá y así la presentaban y tuvo el éxito que, que llegó a alcanzar, ¿no? Lo más seguro, todos, todos los, todos los, este, realities tienen que explotar las carencias, las debilidades, los problemas que tiene una persona. Siempre, siempre, siempre. Y si no, no calificas para estar en un, en un reality, tampoco. Aparte del talento, tienes que tener algo más que vender y tienes que vender algo de tu privacidad y de tus cosas. No le he cocinado. No le he cocinado. Entonces, Reyes podría ser un excelente candidato. Fíjate que sí. El sufrimiento que ha tenido, todas las carencias que has tenido, sí, de veras. Voy a hacer un casting, se me hace que de repente en la próxima... Si no, no sirves para un reality, Reyes. Sí, vamos a tener que hacerlo porque... No, ya pasa el límite de edad, güey. No, no, pues tenemos... Estás joven, Reyes, estás muy joven. Oye, pues si Chespirito a los 45 años fue... Tú lo dijiste, Reyes, a los 45, güey. Yo ya tengo ya 46, entonces todavía estamos a tiempo. Bueno, yo todavía tengo esperanzas, compadre, segundo triunfar a los 96 años. Mira, mi amiga Elvia dice, Raúl, fue un fraude. Yo lo vi solo porque es Charly, era de Matamoros y estudió aquí en la López Early College High School. Apoyarlo con banda ahora, dice Elvia Hinojosa. Quedó en quinto lugar, Charly. Ok. Ahora sí que en el último, ¿no? De los cinco quedó en el quinto. Wow, ok. Me parece una voz buena, un tamaño y beco que le está echando muchas ganas. Cerró muy bien, cerró muy bien Charly, cantó excelente. Raúl, es que en esto siempre va a haber fraude, siempre. Para unos les parece justo, para otros injusto y siempre, siempre va a parecer... Ayer yo subí el video y bueno, Raúl, no, que fraude, que porque Dalú, que es su papá, que trabaja en Azteca. Pues yo me puse a investigar y no tengo ningún registro que el papá trabaja en Azteca, ¿no? De esta chamaquita de la ganadora. Pero siempre va a pasar en un concurso, ¿no? Claro. En quinto lugar, Charly, a mí me parece que Denise iba para segundo lugar. Me lo mandaron a cuarto y luego vino al tercer lugar Carlos, que era el galán, ¿no? De los cinco, el tapatío, que, híjole, pues a mí nunca me convenció, Raúl. Sí. Pues era el galán de ellos, pero desangelado, cantó con Aida Cuevas, le echó ganas, se puso al tú por tú, cantó la del flauti, del pasto. Oye, pero no, el Dennis, que como usted dice, hubiera ocupado el segundo lugar por la buena interpretación que hizo con Samo, el buen dueto, ¿sí? Canta muy bien, canta muy bien. Y eso de las interpretaciones, ah, Raúl, porque invitaron a artistas para cerrar y hacer duetos. Yo le pediría a la academia que sí se alejara cuando sea la final, Raúl, de hacer grabaciones fuera de. Ajá. Porque, por ejemplo, Lupillo grabó con Charly. Y digo grabó porque no fue en vivo. Ok. Lo hicieron el jueves, el viernes, un día de estos, ¿no? Rocío Vanquels con Dalú, también fue grabado. Y luego, el que decía mi papá, también precisamente que había sido. Ah. A Dennis con Samo. El Dennis con Samo también fue grabado. La que se aventó en vivo, Raúl, y vozaron, obviamente, Aida Cuevas, que cantó en vivo. Ajá. Pedro Fernández fue invitado, Raúl. Cantó en vivo. Ok. No se agradece de Pedro, cantó en vivo. Bien. Sí, pero andaba como desatinado, mijo. Sí, un poquillo. Y andaba muy alborotadillo. Raúl, no me consta, pero sí se ve que sí me le dieron una buena restiradita a Pedro Fernández. Ah, ok. Le mandé las fotos. Sí, sí, sí. Ya ves que la frentecita se le hacía ya así como bolsita de papel. Ajá. De panadería. No, ahorita ya no tiene nada. Ah, mira. Nada de agujita. Se ve más jovencita. Se ve estiradito. Más jovencito. Se ve estiradito. No sé si se lo hicieron muy reciente, Raúl. Porque yo lo que tengo entendido es que cuando se ponen botox, pues ya hay que dejar de pasar tres, cuatro días, ¿no? Pero se mira cachetón, mijo. Está hinchado, está hinchado, pero yo no sé si un poco cachetón, Raúl, pero no sé si sea por el mismo botox o lo que le pusieron a Pedro Fernández, pero a mí me da gusto, Raúl, porque es muy chambiador. Y sí, ya le hacía falta una cicaladita, ¿no? Sí. Una cicalada, está bien, el señor está completo. Se agradece, cantó en vivo. Ajá. Cantó en vivo, estuvo ahí muy festivo, papá, muy comprometido. Pero va a tener que comprar otra capa, mijo, porque se la regaló a Adal Ramones. Sí, sí, se vio. Ah, de veras, le regaló una capa. La ruana, ¿no? Le dijo. La ruana. Ah, Pedro, nunca me ha regalado una ruana. Sí, yo voy a pedir una de esas. Están muy bonitas. Muy bonitas, este. ¿Sabes qué? Sí, que la quería rifar el agua. A lo mejor está cachetón, lo que tú dices, Reyes, pero siempre está delgado, está macizo, delgado. Ah, sí, corrioso, ¿eh? Sí, corrioso y delgado. Pero que nunca le hemos visto panza, ¿eh? Nunca le he visto panza, ¿eh? Porque a una persona así delgada como él, se le puede notar inmediatamente la pancilla. Yo no sé si veas, por ejemplo, este, ¿cómo se llama? El diamante prieto. Ah, está delgado. Pero siempre se le ve la panza al señor, ¿verdad? Reata con nudo. Una reata con nudo, ándale. No hace ejercicio. Ándale, ándale, ahí se nota. Una persona delgada, con panza, Lolo, se le va a notar. Sí, grita la panza. Sí, sí, sí. A él, a Pedro Fernández, jamás le hemos visto una pancita. Pero ¿sabes qué? A Pedro Fernández, Raúl, es que él baila mucho en los shows, en las presentaciones. Puede ser. Entonces, siempre está en movimiento, entonces... Yo creo que hace ejercicio, apá, y su alimentación, porque eso no nomás creo que sea de bailar. Ajá. Creo que lleva una alimentación buena. Y seguramente corre o hace algo. Zumba. Zumba, zumba, le ayuda. Él me encanta. No, no, se ve muy bien, se ve muy bien. Bueno, y hablando de físicos. Dime. Grabaron Las Grandiosas, porque tampoco fue en vivo. Ok. Karina, la venezolana. Sí. Rocio Van Keltz. Ok. Y Dulce, la Tamaulipec. Sí, sí, sí. Grabaron, porque ya ven que fueron invitadas y todo este asunto. Ajá. Oye, Raúl, por ahí, caballito, si nos hace el favor el carita, carita de mis amores, poner el video de Las Grandiosas. Entonces, sale Karina, Raúl, con uno de estas cositas completas. Ok. ¿Cómo podríamos llamarle? Un leopardito, este, no sé, pero es una cosa completa de las patas hasta todo, ¿no? Como, haga de cuenta como un mameluco, pero apretado, ¿no? Oye, Raúl, o está tragando mucha arepa, o llega aquí a México y se empuja todo lo que chilla en aceite, porque, híjole, para ponerse ese atuendo, es, 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 esa moda. Sí. Pues no hay que tener nada de panza. Ah, ok. Pero, yo nunca había visto a Karina tan, tan, con sobrepeso. Ah, y, y no sé si, eh. Y la misma Rocío Buenque también está sobrepeso, mi hijo, eh, y está un poquito chunchita. Sí, pero como quiera la despista, pa, vistiéndose de negro, de prieto. Porque ayer apareció también muy rabona, muy zancona. Ah, pero, pero sí, Karina, Raúl, dices, no, 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 no te pongas eso. Ah, ok. Eso es muy comprometedor, no, 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 la arepa, Raúl, le entró a la arepa todo lo que ha, no, hombre, es, está, pero, pero también, Raúl, son grandes voces. Sí, sí, por favor. Playback. Oh, hicieron playback. Ok. Hicieron playback. Ok. Hombre, te digo, ay, qué cosa. Oigan, el también que desapareció hizo muy buena presentación. Ajá. Eh, 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 David Isbal. Ok. Vamos, majo, corazones. Ajá, estuvo muy bien y cantó en vivo también. Cantó en vivo, así, tal cual, porque, pues, también tiene bozarrón, eh, el David Isbal. Ajá. Y estuvo ahí muy festivo, muy contento. Lo que sí me parece el premio de Azteca, Raúl, muy pichicato, muy, muy pichicato. ¿Corrientón? No, no, apa, o sea, que te ganes un millón de pesos, primer lugar. Ajá, pero. No, y, lo, y segundo lugar, cien mil. Ajá. Oye, Raúl, cien mil pesos es nada. Ok. Es nada. Ajá. Un millón de pesos para TV Azteca para el primer lugar es nada. Wow. Ok. Que no tienen baro, mijo, pues, nada. ¿De dónde van a sacar? No, yo creo que le pagaron, o sea, no sé cuánto le paguen a Adal Ramones o a simplemente a Cintia Rodríguez. Salió cara, la dana Paola. Salió cara, sal. Ay, ¿qué tal el comentario de Alexander Hacha con la ganadora, con Dalú, Raúl? Que le dijo, tú y yo nos tenemos que ver, porque yo te voy a componer una canción. Yo dije, ay, con que la otra chamaca le hubiera contestado a Raúl, ay, primero componte canciones a ti. A ti, sí. Para que pegue, para que pegue. Para que pegue. Y luego, y luego me compones a mí una, ¿no? Pero bueno, pues, ahí estuvo el asunto. Y les digo que sí me parece muy pichicato el premio. Se me hace muy poquitero. Se me hace muy... ¿Cuánto es? O sea, para ser TV Azteca. Un millón de pesos y cien mil pesos. Un millón de pesos es nada. ¿Cuánto es en dólares? ¿A cuántos años? Ah, no. Y además te lo depositan en un banco azteca. No sé si era American Idol, uno de esos que te daban, creo que el premio era un millón de dólares, pero un plazo de veinte años, algo así. Sí, acá también debe ser, ¿eh? Porque te lo depositan en Banco Azteca. Y además, a esos premios, Raúl, hay que descontarles el IVA. Ajá. Y lo que te jala, ¿sí? Claro, claro, claro. No te queda nada prácticamente. Pues no, le han de haber quedado a la pobre ochocientos mil, ¿no? Ochocientos mil. Sí, pero yo te digo una cosa. Yo fui participante de estos concursos por muchos, muchos años y yo nunca pensaba en el premio que iba a ganar. Jamás decía, ah, voy a concursar por dinero. Pero lo hacías por darte a conocer, porque te escucharon productor, un director, por grabar un disco, por alguna vez. Ahora, si ya venía con un dinero aparte, pues ya decías, bueno, ¿no? Y ya, pues puedo comer los próximos tres meses, buscar más oportunidades para abrirme paso en la música. Pero no creo que sea tan, tan, tan materialista. Sobre todo cuando vas empezando, ¿no? Creo yo. Te da el nombre, ¿no? El nombre que puedas tener, sí. Y muchos de estos, y siendo honestos, el primer lugar no necesariamente es el que va a tener el éxito. Son entre los primeros diez, a por ahí secuela uno o dos, que digas, ah, caray, mira, yo vine de este concurso, de tal reality, y agarré una muy buena canción, un buen compositor que creyó en mí y le di para adelante. Los primeros lugares, muy raramente, muy raramente son los que tienen el gran, gran éxito. Bueno, sí hay, sí existen, pero no necesariamente, ¿eh? Yuridia quedó en segundo lugar, le ganó Erasmo Catarino. Ándele, ¿ves? Y vean dónde está Erasmo Catarino. Oh, sí, sí. Y dónde está Yuridia. Ah, eso es así, en inglés, en español, en donde sea, siempre, siempre es así. Como el Pepito ocupó el tercer lugar y mira cómo está el éxito. Mira, enorme. Ya está sentado en el primero. Sí. Enorme, enorme. Ah, caray, ya me echaron carro. Ya te lo echamos, chiquito. Ya volvemos, 52 minutos después de la hora, amigos. Estamos en vivo, échale ganas y vas manejando con cuidado, por favor. Hoy es lunes 24 de febrero del año 2020. Es, amiga, amigo, nuestro día de la bandera mexicana. Por eso te pregunto si eres mexicano, naciste en México, amiga o amigo, ¿tienes una bandera mexicana? ¿Qué tanto amor le tienes a la bandera mexicana, sí o no? 713-870-4458. ¿Quieres mandar un saludo? Llámanos a la Watsaneta, 713-870-4458. El show de los brindis. Regresamos con más. Lunes. Completo. Entretenido. Divertido. Y regalón. Así es el show más perrón. El show de Raúl Brindis. En vivo. Luli, Luli, Luli. Buenos días, mijo. Te amo, chiquito. Te amo, te amo. Sabes que yo dejé de no escucharlos un tiempo y hoy volví a prendir mi radio porque yo no podía escucharlos. Perdí el oído, pero ya los escucho otra vez y los amo, los amo, los amo. Muchas gracias, mi hermanito. Ahí estamos para servirle. Gracias por su confianza y sobre todo por su preferencia. Buenos días, show perro. Parrísimo show. Buenos días a todos ahí. Bienvenidos. Bienvenidos a Regreso de Las Vegas. Estamos disfrutando el show. Pregúntenle, por favor, al chiquito que nos entretiene que por qué sigue diciendo Eduardo Ñañez. No puede decir Ñañez. Ya van varias veces que dice que la mamá de Eduardo Ñañez. Saludos para todos. Está bueno. ¿Qué onda, raza? Oye, sí, sí nos importa la XFL. Bueno, acá así nos late. Bueno, andamos tratando de ver si es algo bueno o nada más no, pero por favor, danos más información sobre la XFL. Saludos. Buenos días, Raúl. 100% orgullosa de ser mexicana. De la mera ciudad de donde es el carita, el chico fresa. Y arriba, Irapuato, Guanajuato. Sí, señor. Irapuato con su presa siempre le brinda la mano. Saludos, amigos. Nueve de la mañana, dos minutos. Buenos días, buenos días. Buenas, qué gusto saludarte, mi amiga, mi amigo nuestro, en el show de Raúl Brindis contigo hoy, mañana, bonita, preciosa. Lunes 24 de febrero del año 2020, mi amiga, mi amigo nuestro. La pelea del mexicano contra el filipino estuvo muy buena. ¿Dónde estaba sentado el señor Reyes en la arena? No, el señor Reyes estaba carioqueando. ¿Trabajaste ese viernes, el sábado, digo? Estabas trabajando ese día, ¿no? Siguiente que le llamé a otro carioquero, Raúl, y me fue a cubrir el viernes, ¿no? Sí. Me sentí un poquito cansado del viaje. ¿El sábado? Sí, no, el sábado sí fue a trabajar, pero el viernes. Sí. No, el día de la pelea fue el sábado, por eso te pregunto. Ah, no, sí, estuve cantando. Sí, estuve cantando. Estuvo trabajando el señor Reyes. Y luego ayer también trabajamos. Y ayer domingo también trabajó. Y luego este domingo tengo un baby shower. El baby shower lo contrataron. Y no, pues, está bien, pues es que, pues es chamba, hombre, pues hay que entrarle todo. ¿Quién te va a dar dinero gratis? Nadie. Nadie. Ahí está. Para salir de la deuda, de las tarjetas y todo eso. Hay que trabajar, hombre. Bueno, vámonos, vámonos con este, el chiquito que nos entretiene, el chiquito más querido del espectáculo. Ahí está. El chiquito. Vea, la banderita. ¿Cuál bandera? ¿Cuál bandera? ¿Cuál bandera? A ver. Ay, le he visitado la bandera mexicana, chiquito. Banderita, banderita, banderita tricolor. Bueno, qué bueno. Fíjate que yo siempre me traigo banderitas cuando voy a México. Traigo una banderita de esas. La última bandera que traía la traje de Matamoros, un puestecito que había ahí en la plaza. En tu oficina tenías varias banderas. Sí, tenía varias banderas, pero a raíz de los cambios que estaba habiendo en la compañía, limpié mi oficina. Dije, cuando veas las barbas de tu vecino mojar, no, cuando veas las barbas de tu vecino rasurar, pon las tuyas a remojar. Entonces, dije, no, vámonos a desocupar las cosas, no vaya a ser que me vayan a dar una patada en la cola y vaya a tener que andar sacando y batallando, no, mejor saqué la mayor parte de las cosas de mi oficina y tiré un montón de cosas y dije, no. Y ahí, este, me llevé. Más despejado todo. Mis banderas. Sí, bien despejado, rey. Así es. Es muy cierto eso, Raúl. Mande. Acá nos ha pasado tiro por viaje cuando corren a una persona. Sí. Hay ocasiones que los señores del suéter gris, como les decimos a los de seguridad. Sí. No te deja, cuando te corren, no te deja ni pasar ni por la foto del recuerdo que tienes en el escritorio. La foto del perro que tienes ahí. No, nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Usted no tiene nada aquí, su nombre, qué cosa. Sí que, mejor, tranquilo. Sí, tranquilito, sí, hombre. Al día que me den la patada, pues ya voy por mi cajita, ya, como siempre, ya me voy. Tranquilito. Yo nomás, lo que tengo aquí es la pura taza. Y ni la taza es tuya, Reyes, ya. Sí, porque es lo único que tengo, no tengo más nada. Y los audífonos estos. Sí. Ay, güey. Ya nomás, agarra sus audífonitos y vámonos. Sí, ya. Ya que agarra uno, pues sí. La mochilita aprieta. Porque ni lonchera, ¿verdad, pa? No, no, nada. ¿Qué vas a lonchera? No, pero los audífonos, fíjate que sí, se los voy a heredar aquí a las personas que tengan acá. Que quieran, que quieran, se los voy a regalar. Ándale, pues. Qué honor. Bueno, pues vámonos. Vamos a avanzarle, pa, porque tenemos varias notas y nombres. Hay que... A ver. Hay mucho, mucho de qué platicar. Venga, venga, Chito. Pues Lupillo Rivera, que estuvo ayer en la academia, habló precisamente de esta cuestión que ahorita, pues está retomando mucho el tema, ¿no? Ajá. Los derechos de las mujeres, la protección hacia las mujeres, la no violencia hacia las mujeres y niñas. Y vamos a escuchar, porque Lupillo Rivera también habla del tema, que por cierto, ayer en la academia cantó junto con Jenny Rivera, Raúl. Pero de Jenny Rivera nada más era la voz. Y pasaron imágenes, pero de Raúl, es que nuevamente recurrimos a eso. A vender lástima y tragedia, ¿no? Puras imágenes, Raúl, del funeral. Puro del funeral, puro. Entonces Lupillo, pues chilló, obviamente se lo provoca la producción, ¿no? Ponle imágenes del ataúd, ponle imágenes del accidente y pura chilladera. Hasta Dal Ramón, chilló, se le salió la lágrima ahí con la diva de la banda, con Jenny Rivera, al recordarla. Pero Lupillo Rivera armó un poquillo de zafarranchillo ahí, que si quiere hablar, que no quiere hablar. Que si trae nueva novia, no trae nueva novia. Otra vez el tema Belinda. Bueno, válgame Dios. Vamos a escuchar a Lupillo Rivera. Yo creo que ya la gente me está tachando de mujeriego, ¿verdad? Y por qué no ser un mujeriego si lo que más, lo más hermoso que Dios nos dejó en esta tierra son las benditas mujeres. Gracias a Dios tenemos la dicha de poder conocer, disfrutar y desconocer. Y pues qué bueno, hay que seguir adelante. O sea, que hay una nueva mujer que te robó la vida. Gracias. Nos vemos. Hay alguien nuevo que te roba la vida. Pero si tú vas enamorado de Belinda. ¿Pero si es? Por aquí. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Pero entonces ya hay alguien más que te roba la vida. En dónde va a ser este, en dónde va a ser la fiesta. Allá enfrente. Espera. ¿Tú tienes un micro? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Vas a extrañar estar en la voz? ¿En dónde van a ser? ¿En dónde van a ser la peda al rato ustedes? No te trajo recuerdos. Allá también, pues allá salimos. ¿Vas a extrañar la voz? Una, dos, tres. ¿Vas a extrañar la voz? No vayan a decir que armé un zafarrancho, ya los conozco. Pero si te gustaría una relación con una mujer ni nunca en ningún momento. No, no he pensado. A ver. Oye, hay que recordar que él siempre quiso ser como Pedro Infante. O sea, él está en todos los sentidos de las mujeres. Pedro Infante era mujeriego también. Ahora, Pedro Infante no tomaba, ¿verdad? Es la única gran diferencia con... Porque Lupillo sí chupa. No, pero Lupillo también, acuerda, tuvo que bajarle bastante a la tomada. Porque el doctor se lo recomendó. No, pero sí, sí le he bajado. Pero pues ayer ya andaba listo, ¿no? Para la piñata, para el chupe, para toda la fiesta, el coctelito y demás. Ajá. Y bueno, en estas cuestiones, pues ahí está Lupillo Rivera hablando de la situación de... Sí. Pues que él es enamoradizo. Ahora sí que Lupedillo Rivera, ¿no? Andaba pidiendo ya la peda, que él es muy enamoradizo. Y bueno, vámonos también con el asunto de... Se ha especulado mucho, Raúl, en estos últimos días que si Cintia Rodríguez, la conductora y también parte de la academia, que si se casó o no se casó con Carlos Rivera, que si fue una boda secreta, que si nada más las familias estuvieron, que si ya duerme calientita, que si no... Ella ayer dijo, no quiso hablar mucho del tema, porque en ese momento Raúl las jalan y se las llevan, ¿no? Cuando se empieza a hablar del tema del enamoramiento. Habló de las mujeres y que ella está a favor y que todos estos movimientos, que sí, que no sea nada más un día, que sean varios para apoyar a la mujer. Pero también dijo que enseñó las manos y dijo, vean, no hay anillo, no hay anillo y si no hay anillo, pues no hay un compromiso, no estoy casada, no estoy rejuntada, no duermo calientita y pues ya de ahí en más no puedo hablar. Dijo que está muy feliz, muy contenta, pero que no hay tal información, ¿no? Como se había rumorado o se había dicho en estos... Luego busca pies que lanzan algunos medios de comunicación que dice que, pues que ella no, que ella está feliz y contenta, ¿no? Y también anunciaron que para... ya viene... se termina la academia para TV Azteca, pero viene La Voz, ¿verdad? El reality show de La Voz y ya anunciaron que los conductores sacan a la Choco y entra Sofía Aragón, Raúl. Amén. La Miss México, la que quedó en tercer lugar, ¿no? En el Miss Universo, segundo, no sé. Ella va a ser la conductora ahora junto con Eddie Vilar, el güero, pues ahí va a estar el güero con la Sofía Aragón, que ahora van a ser conductores. Pues ya TV Azteca la está... la está calando, Raúl. Está promocionando mucho, mi hijo. A foguear. No, la va a foguear para que sea, pues, me imagino que en un futuro una buena conductora, ¿no? De televisión. Sí. Está bien, está bien. Cada quien hace con sus empleados lo que pretenden, ¿verdad? En este sentido. Y hablando de concursos, bueno, dejamos ahí... El último miércoles se presenta la única mexicana, ¿no? Ajá. Ana Gabriel. ¡Órale! En Villa del Mar. La noche de anoche le tocó a Ricky Martin, que por cierto le dieron la gaviota de plata, y... bueno, pues, la... el chisme, ¿verdad? La nota fue que pues que lo está presentando aquí la conductora, el conductor chileno, el Martín Cárcamo, y la conductora le pide un besito a Ricky Martin, pero cuando se le va a dar el besito, los dos conductores pretenden darle el besote a Ricky Martin, y Ricky Martin se voltea... ¡No, hombre! Y le dan el beso en el puro cico, Raúl, al conductor, y ya la conductora pues se quedó ahí, nada más de refilón, pero vamos a ver las imágenes, las tenemos por ahí, carita, o no sé si ya las estén proyectando, no estamos viendo, carita, estamos viendo la... Ahí está, ahí está, ahí está saliendo. Ah, sí, o sea que me... me... me callo, espérenme. A ver, a ver. ¡No, se habla, güey! O sea, tenemos las imágenes de fondo. Ah, ok. Bueno, el vato sí se salió bien ganón ahí. Y ya, Paco, ¿cómo usted con el borrego? No, pues, no tenía nada de malo, pues... Si yo fuera, yo lo diría. Le puedes dar un beso de amistad a un amigo sin ningún problema, pues en la mejilla, ya no tanto en la boca, en la boca no, yo no le daría un picorete a alguien. Sobre todo a un hombre, pero en la mejilla sí, ¿por qué no? Es un símbolo de amistad. Es un símbolo de amistad. Sí. De nuestros padres y nuestros hermanos. Lo prometemos, Sergio. Oigan, pues ahí está Ricky dando de qué hablar con el... Es que la chava le dice... Ahora la nota, el chiste. Vamos a darte un beso, yo de este lado de la mejilla, y mi compañero te lo da del otro lado. Está bien, ¿no? Entonces, este, él... Yo creo que la idea de él era darle un beso a los dos, ¿sí? En la boca. Pero primero, yo hubiera volteado a darle el beso a la muchacha y después a él, ¿no? Correcto. Y él volteó primero a darle el beso en la boca a él y después a ella, y ella ya no alcanzó a dárselo. No, no, no. Sí, mira. Sí, se lo da al vato. Se lo da al vato. Al vato sí le planta el besote. Y la otra se como que se escondió, ¿no? Y la otra ya se hace a su lado. No, ya no alcanzó, ya se reculó, la otra ya se echa para atrás. Sí, claro. Ha de haber dicho, ay, no quiero las babas de la boca. No, ya son babas, ya, ya. Doble baba, doble baba ya no. No se vale. Y ahorita con el coronavirus... No, 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 no. Calla boca. Que por cierto, el festival de... Venecia. De Venecia. Sí. Se ha cancelado porque ya a Italia ya le llegó el coronavirus. ¿Por qué hablaste como español cuando dijiste Venecia? ¡Hombre, la realidad de Venecia! Es que me acordé de una canción de Venecia. Sí, es que así hablan los venecianos. Vamos. Que el festival de Venecia se ha cancelado. ¿Eh? Hombre. Cantaban las canciones... Los hombres que, ¿no? Una canción de Vene... Por eso se me quedó la Venecia. Y luego el nombre de Venancio es muy español. Sí, Venancio. Venancio, di trece. Venancio, di trece. Trece. Trece, eso te reverdece. Te reverdece en el trece. Y bueno, corazones, pues vámonos con la siguiente nota. Eh... Hablando de estas cuestiones de diversidad y más. Pues New York a Marcos... Ay, New York a Marcos. Apá, su dedito gordo. No, aquí estamos. Acuérdense que cuando es New York a Marcos, de repente nos puede echar una H, una P. Nos sorprende. Una M. La señora es, este... Pues tiene su lenguaje, ¿verdad? Muy folclórico. Ella dice, Raúl, pues, ¿por qué no con una mujer? Que sí, que ella le dice... Que ella, ahora sí que está dispuesta a todo. Sí. Que igual, y pues si se presta y llega un momento en que una mujer le ofrezca su caricia, pues que ella no está negada. Vamos a escuchar a New York a Marcos. ¿Pisita que hay una relación con una mujer? ¿Niunca en algún momento? No, no he pensado... A ver, no. La palabra, la respuesta no es no. La respuesta es de la vida lo que se te dé. Las oportunidades que te presente la vida, las experiencias, las aventuras que te presente la vida misma de una manera espontánea. No se me ha presentado una experiencia lésbica. Me han enamorado muchísimas mujeres, así que quieren que yo sea su hombre. Pero eres más sexy, ¿no? ¿Serías la pareja mujer? No, yo sería el alfa, porque yo soy muy sexy, pero soy muy dominante. ¿De qué manera te han querido enamorar, New York? De muchas. Y no solamente lesbis féminas, también lesbis machitas. Así como que quieren convertirme en... Yo soy alfa, para todo lo que hago en mi vida. Soy cabeza, soy guía. Entonces no puedo ser la nena, no. Sería yo el cabrón. Muy femenina y muy sexy, pero el dominante. ¿Y de manera hipotética cuál sería tu tipo de mujer? Angelina Jolie. No, 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 no. No, es que cada vez se le está haciendo la voz. No, no. A la señora. Pues de la fumada. Tanta fumada, va igual que... ¿Cuál era la que siempre? Talina Fernández, ¿no? Talina Fernández es una, la otra es este... Sofía, esta Daniela Castro. Daniela Castro. Daniela Castro ya es Juan. Ya la tiene muy grande, ya la tiene muy bien gruesa. Sí, mira. Raquel Olmedo, ¿te acuerdas? Raquel Olmedo, híjoles, es cierto. Sí, sí, sí. La Guilmai, la mamá. La mamá de... Ofelia. Sí, Ofelia Guilmai. La mamá de Juan Ferrara. Juan Ferrara. Tenía la voz como Juan Ferrara. Igual. La mamá de Juan... Sí, claro que sí. Ahí está Lucas. Que también, Raúl, híjole, un poquito de cuidado, porque ver a New York a sin pestaña postiza y verla nada más con el pupilente y así saliendo. Y sin maquillaje, mijo. Sin maquillaje y saliendo como que salió a corretear al del gas. Híjole, sí te... Oye, ¿sabes? El fin de semana vi en Instagram un video de Alejandra, la cómica esta, la jarocha. Hice un video en Instagram, un live, pero sin maquillaje. Y hace así para que veas, no me dejó así como que... No, no se veía mal, se veía agradable. A lo mejor porque no usa mucho maquillaje. ¿Te entiendo? Esa en su vida normal no utiliza. Bueno, en las demás fotos, o sea, sí se veía muy diferente a como usa en las fotos normales con maquillaje, pero no se veía desagradable. Pero en la edad que tiene, ¿no? Pero también, bueno, sí, no se tiene treinta y tantos, ¿no? Las personas que más vamos a notar que no trae maquillaje es aquellas que abusan del maquillaje todos los días. Exacto. Y las que no, pues se ve normal, no se ve tranquilo. Es como la semana pasada que tuvimos en entrevista a Maite Perrón. Ajá. Se veía, traía, o sea, no traía mucho maquillaje. Sí. Pero se ve bien, se ve bien sin maquillaje. Se ve linda, se ve chula. Sí. La chamaca, ¿no? Pero también, como dice Raúl, porque nunca se ha trepado tanta pintadera, tanta pintura, ¿no? Y tantas cosas. Entonces, se veía coquetona, estaba bien. Bueno, vámonos, vámonos con ahora el diamante Prieto. Sí. Ajá, que ya siempre anda metido en líos, en problemas, en enjuagues. Entonces, cuando no es Sergio Mayer, Raúl, pues ahí está el diamante Prieto, ¿no? Roberto Palazuelos. Fíjense que fue invitado allá, ahorita es la... Carnaval. Carnavales. Y fue el Carnaval de Progreso en Yucatán. Allá lo treparon en un carro alegórico y iba con la manita, ¿no? Así, corto, corto, largo, largo. Y estaba saludando a la gente. Pero lo que llamó mucho la atención es que iba custodiado por la Guardia Nacional. Sí. Esta nueva Guardia Nacional que puso o que implementó Andrés Manuel López Obrador, el presidente, y que según la ley, Raúl, por eso se llama Guardia Nacional. Sí. Porque está para resguardar alguna situación y alguna cuestión nacional. Ajá. El mismo nombre lo dice. No para andar, Raúl, de guarros, de fresas ni de diamantes Prietos, ¿verdad? Ok. Bueno, pues ahí estaba la Guardia Nacional custodiando o de guarros con Roberto Palazuelos en el desfile. Entonces mucha gente se preguntó, oigan, pues ¿qué pasa? La Guardia Nacional es pagada por todos los mexicanos. Ajá. Y no está para cubrir artistillas ni nada de nada, ¿no? Pero es un desfile nacional, ¿no? A ver, es lo mismo que iba yo a decir. Es un desfile, no es un desfile nacional, es un desfile de un pueblo o de un estado o lo que quieran. Pero como están las cosas en México, yo creo que tienen que ir resguardados por seguridad. Y sobre todo son personalidades públicas. Te lo digo porque me ha tocado ver en diferentes lugares donde hay desfiles y el lugar está caliente que tienen que ponerle soldados, tienen que ponerle policías federales a las personalidades que van ahí. Que te caiga bien o te caiga mal Maribel Guardia, Ninel Conde, Pedro Fernández o Pepe Aguilar o este señor, el de Mante Prieto, digo, a mí o a alguien más, pues no tiene nada que ver con que haya una cierta seguridad para la persona que va en un desfile y que lo que menos que quieren es que se les salga de las manos, que lo vayan a herir, que le vayan a hacer algo, que vayan a secuestrarlo, que vaya a pasar algo, ¿no? Creo, creo. Pero para eso está la policía municipal, ¿no, Raúl? Hay rangos. Para eso está, es un municipio. Ajá. Yo he visto soldados del ejército. Antes que se instituyera la Guardia Nacional, había soldados también. Pero no resguardan, Raúl, solamente están como en guardia, ¿no? Como vigilando. Ah, bueno, sí, vigilando, sí. No los vi caminando, tienes toda la razón. Así caminando, escoltando, así no. Los vi en sus jeeps, en sus... Sí, claro. A un lado, atrás, en frente, sí los vi escoltando, pero no caminando, no caminando. Sí, no como guarros personales. No, 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 ahí no. Bueno, pues fue tan fuerte también, pues el enojo también de los yucatecos, sobre todo, ¿verdad? De que cómo era posible y que, pues bueno, la Guardia Nacional no está para eso. Ya contestó la Guardia Nacional de eso, ¿no? ¿Qué dijo? Ya dijo, con relación a las imágenes que circulan en redes sociales, en donde el personal de la Coordinación Regional de Progreso escolta el vehículo particular, ¿verdad? De Roberto Palazuelos. Sí. La Guardia Nacional no tolerará ninguna conducta alejada de la ley. Y se procede a aplicar sanción correspondiente al responsable de autorizar tal actividad. Ah, ya, ya. Se informa que no se tolerará ninguna conducta alejada de la ley. Ajá. A Roberto Palazuelos, que era la Guardia Nacional, ¿no? Sí. Y el otro, pues bueno, encantado de la vida, ¿no? Porque esto le encanta a él. Ah, no, es carnita para él, que disfruta. Es carnita para él. Se siente importante el tipo. Ha de haber grabado video para su reality y cosas así, ¿no? Entonces, pues ahí está el asunto y ya respondió la Guardia Nacional. Qué cosa, qué cosa con estas cuestiones. Y bueno, pues vámonos, vámonos con más información del mundo del espectáculo. Y nos vamos ahora con, oigan, el asunto de que estabas hablando hace rato de tu paisana, Raúl, la tamaulipeca, Dulce. Entonces, fíjense que Dulce, ya ven que hoy en día están muy de moda los duetos, Dulce ya firmó y se va a lanzar a dueto por varias regiones de la República y si les va bien, pues le siguen a Estados Unidos y lo que siga con Napoleón. Órale. El del pajarillo. Ah, ya, agarra. Sí, 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 sí. Bueno, pues ahí está el asunto de que Dulce ahora tendrá su gira con Napoleón. ¿Se antoja, eh, Raúl? Sí. Los dos son muy buenos, como no. Pero tiene más éxito, ¿no, el Napoleón, no? El Napoleón, oiga, que el Napoleón, Raúl, el pobre, ahora sí que haga lo que Pedro Fernández. Oye, Raúl, si parece ya como de cera, ¿no? Como que se le está derritiendo la cara. Sí. Oiga, se le está, no, la carita se le está haciendo así para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y él siempre también, Raúl, ha sido delgado. Ajá. Napoleón. Napoleón siempre delgado, siempre. Siempre. Está pareciendo a Munra el Napoleón, mijo. ¿Ahora quiere? ¿Ahora quiere? Pues ahí está esta gira, ¿no? Que se antoja, como les digo, Dulce, que hará gira con Napoleón. Y así las cosas. Bueno, pues ustedes dirán. Vámonos con las del estribo ya para irnos. Oye, qué guapas las niñas de Julián, mi querido chiquito. Mira nada más, compartió fotografías con las dos. Orgulloso de estas dos niñas, con María Julia y María Isabel, las lindas hijas de Julián Álvarez. Mira, ahí está la chiquita. Qué bonita las dos. Ayuni y la chabela. Qué bonitas. María Julia y María Isabel, las chiquitas de Julián Álvarez. Reyes, para que te hagasajes. A ver. Estas son fotografías que te gustan. David Cepeda. Sube esta fotografía, Reyes, y pone. No tengas miedo de dejar lo bueno para ir por lo grandioso. Y sube esta fotografía. Oye, está bien dotado, Raúl. ¿Cómo lo es? Y se ve que le mete mucho el ejercicio. Está bien dotado, ¿eh? ¿Te gusta? Y no, y luego no tiene calzoncillo, Raúl. No. Los culotes, amor. Por ahí algunos amigos le pusieron. ¿Por qué no pusiste lo grandioso en la fotografía? Le faltó. Pues se me hace que haya estado chiquillo, ¿no? ¿Tú crees? Sí. La tenga chiquilla. Pero tiene buen cuerpo, lo saca de aquí en el David Cepeda. Sí. Vamos a ver qué tal. Oye, este fin de semana, Lucero se puso a ver lo de la escoba, que la paraba a todo el mundo, la escoba. Sí, ella también la paró, la escoba. A ver. Y en pijama se puso a bailar y cantar electricidad, Lucero. Ahí está, mirala. Ahí está. Ahí está Lucero cantando electricidad. Cuando tú respiras. Hola, Luis. Hola, Luis. Hola, Luis. Muy simpática. Simpática la Lucero. ¿Te gustó? No, está hermosa, hombre. Oye, en el concierto, evento de Dana Paola, se extravió un chiquito. ¿Cuántas veces a nosotros no nos ha tocado anunciar un chiquito extraviado? Oye, y viene el niño, llore, 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 llore a puro moco. Con Dana Paola, no. Se robó el show, el niño. Escúchalo y míralo. El niño que extraviado le arrebata el micrófono y se pone a hablar. Se robó el show ahí con Dana Paola, señoras y señores. No sé si habían puesto esas imágenes anteriormente, pero bueno, Sisi, la hija de Vicente Fernández Jr., se casó por la iglesia en la basílica de Zapopan. Y estas son algunas imágenes por ahí de Sisi, la hija de Vicente Fernández Jr., nieta de Vicente Fernández. Ya salió la muchacha. Ya salió, Reyes. Ya salió, ya salió, sí, sí, ya salió Sisi. Ya dijo, sí, sí. ¿Aceptas por esposo? Sí, 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 sí. Oye, Kim Kardashian se fue, anda con Kanye West en Francia, en París. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó con la caballerosidad de Kanye West? Vienen los dos bajando en un elevador, chiquito. Kanye West y vienen así como abrazaditos los dos. Los están grabando al momento de abrirse el elevador. Kanye West se sale, güey. Y deja a la Kim Kardashian con todo y las bolsas. ¿Dónde está la caballerosidad? Le dicen a Kanye West, no le gustan las cámaras. Inmediatamente ve que alguien lo está grabando. Se va y mira, dejó a su esposa Kim Kardashian con las bolsas en el elevador. Él se peló. ¡Vámonos! Oye, pero yo hubiera hecho lo mismo, Raúl, porque esas son compras de las mujeres. Entonces, si un hombre anda cargando con esas bolsas, pues no se mira bien. No se mira bien, sería el mandilón. Exacto. Mira, la dejó allá, que se cierre la puerta del elevador. Allá ella, que agarre las bolsas, le vale un comino. Él se fue. No sé si alcances a subir esta, chiquito. El mismo Kanye West y Kim Kardashian, antes de irse de compras, se fueron a comprar. Dijeron, ¿qué tienes ganas de ir a un restaurante aquí en los campos elípticos? ¿Así le dices tú, Reyes? Campos elípticos, elipsios. ¿Quieres ir a cenar comida francesa, comida mediterránea, aquí en París? Dijo, no, llévame a comer pollo. Y se fueron a comer KFC, Kim Kardashian y Kanye West. Ahí está rey, ¿no? Que salen caras ese tipo de mujeres, tú dices. Pues lo que pasa es que... Tenía antojo ella de KFC y se fueron a comer KFC. Pues ya está acostumbrada a los buenos restaurantes, entonces quería probar algo diferente, ¿no? A ver qué tal sabe el pollito KFC allá en Francia. Bueno, pues ahí está ella y él, Kim y Kanye, donde están picándole a la pantallita, tratando de ver qué van a comer y luego hacer... Mira, ahí están. Oye, qué tremendo nalgatorio, ¿eh? ¿De Kanye West, güey? Sí. Está bueno el vato, está bueno el vato. Ay, güey, ahí está, ¿ves? Ahí está, ¿no? Pues muy bien. ¿Sí? ¿Y tú qué no? A veces yo quiero pedir chiquito pollo frito y aquí... Ay, no, ¿cómo vas a comer pollo frito, no? Sí, pollo grasoso, hombre. ¿Ves? ¿Ves? O tacos, ¿no? Del gordo. ¿Ves, güey? ¿Ves? Oye, no quiso ir a comer tacos del gordo, señores, en Las Vegas. Yo muy feliz, Raúl, con el filet niñón y la langosta que nos aventamos. Reyes, Reyes, ¿sabes qué, chiquito? Bueno, qué ricos los tacos, no te miento, la verdad. Nunca había pedido de cabeza, porque ya ves que hay varias líneas para poder formarse ahí en tacos del gordo. Pedí tacos de cabeza, qué delicia los tacos de cabeza, ¿eh? Te lo recomiendo la próxima vez que vayas. Siéntese, chiquito. Yo tragué el de... Ay, no, viejillo vulgar. Vulgar y potente. ¿Ibas a decir algo, chiquito? No, tragué de lengua cuando fui. Y muy buenos también. De lengua me trae. Ya, hombre, ahora sí que de lengua me trago un taco. Oilo, oilo, ya. Y la lengua no es fácil. No, 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 tacos de lengua son deliciosos también, la verdad, me encantan. Con cilantro y cebolla. Chiquito, cuídate mucho, chiquito, por favor. Adiós. Sabes que te queremos un montón, chiquito, de la información. Regresamos con más. Nadie quiere ser estafado que le... Chiquito, cuídate mucho, chiquito, 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 chiquito. ¡Gracias!